Pero bueno, ya están con nosotros dos súper invitados, Mauricio Islas y Joaquín Bondoni, ¿cómo están? ¡Vamos! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos, chamaco! Tú también te ves chamaco, ¿eh? Yo también soy un chavo. ¡Chamacón! Chavo ruco, pero chavo. Que van a estrenar una obra de teatro. Así es, este 26, 27 y 28 en Teatro Tepeyac, Distorsión. Cuéntanos un poco de la obra, Mau. Bueno, Distorsión es una obra que habla justamente de la distorsión de la mente y del trastorno tanto mental como un trastorno emocional que cada uno de los personajes tiene. Y es cómo se encuentran en esta historia y cada uno defiende su pasado. Son dos personajes que han sido marcados por una situación que les pasó a cada uno en su historia, en el pasado, que los llevó a tener este trastorno o esta distorsión de su realidad. Y cómo se encuentran en el tiempo actual y lo que sucede en la obra. Creo que todos hemos tenido alguna vez, hemos distorsionado nuestra realidad por alguna razón, ¿no? Por una mentira, por una tragedia, por algo que nos haya pasado. Y bueno, la propuesta de esta obra al final es eso, ¿no? Es acercarle a los jóvenes, ya que Juanqui tiene un fandom muy fuerte de jóvenes. Y yo pues acercarme a los papás y decirles, chavos, si tienen algún problema emocional, si se sienten deprimidos, tienen algún problema de cualquier índole. Hoy en día, que está más de moda, ¿no? Inclusive nuestro presidente con la norma 35 habla de las emociones, de las adicciones, de la salud mental. Es decirles, chavos, pidan ayuda. Se puede. Y bueno, a final de cuentas, lo que buscamos con esta obra es entretener y dejar ese mensaje. Además, es una obra de teatro que hay que prestarle mucha atención. Cada vez que uno ensaya, también es como de mucha atención. Y yo decía, a ver, ya no sabemos qué dijo, a ver, vamos otra vez. Entonces, es de mucha atención. Y bueno, nuestros personajes además, bueno, yo en este caso, yo en mi personaje manejo dos personajes. Son dos hermanos gemelos. Exactamente, son dos hermanos gemelos. Se llama Francisco y Federico. Lo cual son dos personalidades completamente diferentes. Que bueno, este personaje sufre un trauma de cuando era chiquito, de su pérdida, de su felicidad. Entonces, bueno, en la hora de teatro, actualmente tienen la misma edad que yo, 16. Y a lo largo de toda su niñez, a lo largo de toda su vida, ha buscado esa felicidad, recupera otra vez esa felicidad de todo lo que perdió antes. Pero tiene una distorsión. Entonces, busca todo eso para encontrar otra vez lo que es Rafael, que viven bajo el mismo techo. Lo cual llega también, Rafael también tiene ciertas traumas de su pasado. Lo cual ahora llega el momento de la verdad, llega de momento la distorsión cuando se cuentan la verdad. Y ver quién tiene la verdad. ¿Y quién es? ¿Cuál es el verdadero juego de la mente de cada uno? ¿Y quién está contando la verdad? Oye, esa obra la estaba dirigiendo Alejandro Medina, ¿verdad? Quien lamentablemente falleció. La estaba produciendo. O produciendo, quien lamentablemente falleció. Así es. La obra la escribe Sergio Scarpet, que es mi socio. Ah, mira. Sergio decide ponerla para la empresa Make It. Make It Prensa la está produciendo. Y de la mano de Alejandro Medina, que se nos adelantó, él estaba con nosotros. De hecho, vamos a estar el 26, 27 y 28 de marzo en el Teatro Tepeyac, que era el teatro que él manejaba. Y bueno, desafortunadamente pasó esto. Fue muy sorpresivo para todos. Y de hecho, esta obra ya la estamos haciendo en honor y en nombre de él, porque él decía que el show tenía que continuar. ¿No? Y era una persona que no se rendía. Amar del teatro. No, y que no se rendía. Y que pasara lo que pasara, se hacían las cosas. Entonces, pues, seguimos con esta obra por él y para él. Claro, es para darle el 200% hasta el 10 mil por ciento. Y bueno, darle las gracias a él también por la oportunidad de que hoy estamos aquí contándoles este nuevo proyecto. Y gracias a Alejandro Medina, que bueno. Oye, pues se nos acaba el tiempo. Entonces, repítanos en dónde, cuándo y cómo se estrena la obra. Es este 26, 27 y 28 de marzo en Teatro Tepeyac. Dos funciones salía y después sigue una gira. Vamos a ir con gira, vamos a estar de gira por toda la república entre semana. El 8 de abril hacemos Perú. Se está cerrando Colombia, Bolivia, Argentina y España. Gracias, Mauricio Islas. Gracias, Joaquín Bondoni. Qué gusto verte. Gracias, igualmente. Gracias. Continuamos en Sale el Sol.